La primera vez que vi Shrek, igual así como dice Mario, no la vi completa, pero de repente, no sé por qué en el canal 11 aparecían, de repente, escenas cortadas de la película, y ahí las vi, o sea, vi escenas cortadas, así nada más metidas como para rellenar en la programación del 11 a eso de 15, ya lo comentaré a las 12, 1 de la mañana, era una cosa muy rara. Es lo que te iba a decir, son como estos videos que ponen, que han salido videos bien randoms, como las 3, 4 de la mañana, así como que, de repente, una transmisión, y sale una cara, y no sé qué tanto, y sí, no sé por qué, el 11 tiende a hacer eso, no sé por qué. Sí, como que ya no saben, o sea, no tienen nada, pero en vez de poner el sin señal. Para mí, es como el becario que le dijeron, cuida ahí, y me dice, pues, ¿qué hago? Ah, voy a ir poniendo mamadas, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién está viendo la televisión a las 2, 3 de la mañana? Sí, no sé quién. El AXA ahí viendo clips de Shrek cortados. Esa es mi teoría, pero a ver, comenten, dejen en los comentarios si alguien más vio esas clips y esas escenas de Shrek en la televisión abierta, como el buen AXA. ¡Gracias!